Me he propuesto empezar a dejar de hablar porque ya estamos en otra fase distinta, ahora estamos en la fase de trabajar para que Evalmunías sea la próxima presidenta del gobierno de Aragón y por lo que usted me pregunta y me propongo responder por última vez a esta pregunta, yo no me han estado tanto a mi disconformidad como a mi percepción de que el proceso podía haber sido distinto, podía haber sido de otra forma y desde mi punto de vista más adecuado para las circunstancias, pero una vez que se ha producido como se ha producido, que desde el punto de vista del respeto a los estatutos del partido es absolutamente impecable, yo doy por cerrada la cuestión.